En León existen más de 100 gigantonas y en un intento por rescatar la tradición la casa de la gigantona ubicada en el barrio Sutiaba se ha elaborado la mayoría de las gigantonas que recorren los barrios, repartos y avenidas de la ciudad de León. En este humilde taller elaboran estas enormes y coquetas mujeres de maderas y si usted aún no conoce a Florentina, esta familia es dueña de la primera Florentina, la gigantona más antigua de la ciudad metropolitana y en honor a ella en el 2013 en el parque central de León fue colocada Florentina, la gigantona más grande en el mundo. Así como lo escucha, la gigantona más grande del planeta, cuya altura es de 11.4 metros. Por esa hazaña fue inscrita en el libro de los Guinness Records, superando al gigante Goliath de Bélgica que tiene 10.6 metros de alto. Bueno, desde que nosotros nacimos, nacimos ya dentro de una familia gigantonera. Mi bisabuelo, mi tatarabuelo ya tenían gigantona, son los herederos de la gigantona Florentina, la gigantona más antigua que se conoce en la ciudad de León. Entonces, yo ya pertenezco a la sexta generación de lo que es dentro de la familia, el de mantener este tipo de cultura y este tipo de tradición. Ya soy la sexta generación, hay dos generaciones más que han avanzado. Hay gigantes y gigantonas por todo el mundo, pero características muy diferentes. En eso son alusivos, digamos, a la religión, a las fiestas patronales. Pero en el caso de Nicaragua es único que obedece a una tradición colonial, a una tradición de historia. Por eso es que se mantiene tal y como es. En otros lugares representan a personajes, representan que a un ministro, que a alguien de la comunidad, ya lo dibujan y sale. No, pero la gigantona se mantiene por una historia, ya es muy diferente. Pero todos somos parte del Círculo Internacional Amigos de los Gigantes. Ellos vinieron y certificaron que la florentina que nosotros construimos ahí en la plaza, es la gigantona más grande que existe en el mundo, con 11 metros de altura. Entonces estamos certificados que nosotros rompimos récord. Porque la más grande era de 9 metros. ¿Y estaba dónde? Y estaba en Holanda. La gigantona florentina se hace acompañar de Pepe, su enano cabezón. Y le dan la bienvenida a los turistas nacionales y extranjeros. Para muchos viajeros, ya es casi una obligación tomarse una foto debajo de la gigantona más alta del mundo, la cual se divisaba desde varias cuadras de distancia en la ciudad cuna de la gigantona. Desde 1950, cuando se le quitaron los impuestos, porque antes las gigantonas pagaban impuestos por andar en las calles, desde 1950, que ya se le exoneran los impuestos, entonces se vienen a proliferar más gigantonas. Antes solo existían tres gigantonas, una de la aborilla, una de sutiaba y una de la ermita. Ahora existen alrededor de 57 gigantonas. La gigantona es una figura icónica de la cultura y tradición de los leoneses. La familia Pérez es gigantonera y artesanos. Tienen más de un siglo promoviendo el valor cultural y folclórico de esta tradición. Yo creo que esto se mantiene porque es de la clase baja, es de la clase pobre, del proletariado. En diferentes momentos se consideraba que la gigantona era de la clase baja. Entonces la alegría de dónde nace, del pueblo, de los barrios, de los repartos, y eso va a continuar. Y eso yo creo que no va a desaparecer nunca porque si nosotros hacemos un recorrido por la ciudad en los meses de noviembre y diciembre, siempre vamos a ver a un chavalito con un bote y dos palos tocando la gigantona. ¿Quién le enseñó? Nadie le enseñó, ya viene con ellos. Siempre vamos a ver a niños chiquitos decir coplas. Y qué difícil es hacer unas coplas. Sin embargo, los niños de la calle, los niños de repartos, ya saben hacer coplas, saben decir coplas. Entonces eso ya es como de una clase social, pero que se va a mantener porque desde luego los niños es el relevo de nosotros. Y los niños, hasta el más chiquito, inclusive hay niños que son tan pequeñitos que ni siquiera caminan y ya apuntan la casa de la gigantona, tona, tona, tona. Entonces, ¿quién le enseñó? Nadie. Y ahí es como que lo traemos en la sangre. La tradición original es que la gigantona debe ir acompañada de su copalero, el que tiene que llevar una máscara y un farol de papelito de colores iluminadas, con una vela. Además de la gigantona, no debe faltar Pepe el cabezón y los tamboreros. Para la bailada, hay que aprender a tocar los tresones. Recordemos que los zonas de la gigantona son únicos, no es como cualquier otro baile. Por eso dice que la gigantona es una danza. Su ritmo y su coreografía se mantienen. El paso camino tiene un significado histórico, pues que es como un llamamiento al pueblo a reunirse. Y el del baile es como una especie de ritualidad que se ha mantenido ahora en nuestra coreografía de la gigantona. Entonces, tratamos de mantener esos zonas y también tratamos de mantener lo que son los faros y estrellas, que son una especie de foco con candela. Es cierto que ya tenemos energía eléctrica, pero cuando ellas surgieron, surgieron un periodo que la ciudad no tenía energía eléctrica. Entonces, para iluminarla en las calles, se utilizaban esos faros. Hoy nosotros tratamos de mantenerla como parte de la coreografía, para que la gente cuando pregunte, ¿y por qué esos faros? Ah, que la gigantona nació en tiempos que no había energía eléctrica en la ciudad. Y los faros eran para iluminar y la gigantona no se cayera. A mí me enseñó a tocar mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Hernán López. Ella falleció. Él me enseñaba a tocar tambor, tocar el bombo y andar con un faro. ¿Quién dice que no somos importantes? Los que hacemos cultura y tradición. Si nuestras gigantonas le han dado el brillo a esta hermosa ciudad de León. Es Florentina testiga de ello y Chinchunte su fiel compañero. Que juntos hacemos turismo para que vengan más extranjeros. Les presento a mi bella Angélica con su hermosa coreografía, impregnado de leyendas y mitos con tambores y poesía. Las familias y personas que desean seguir con la tradición deben tener una gigantona. Que lo hagan con el sentimiento de respeto a la cultura y la tradición de los leoneses y nicaragüenses. Danilo Parajón les habla y les invita a estar pendiente de nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 Lo de esta vida es algo prestado y algún día lo tenemos que dejar así como otros la han dejado y esto nos hace reflexionar. ¿A dónde iremos, señores y señoras, con nuestra avaricia y nuestro egoísmo? Seguramente tendremos cerradas las puertas del paraíso. Nuestros ancestros ya lo sabían que esto debía de pasar. Hay que regresar, queridos leoneses, a la sabiduría ancestral. Dejemos al menos canto, dejemos al menos flores y sembremos paz y amor para las futuras generaciones. ¡Gracias! Con el respeto de mi amado público y la licencia de los señores del jurado, hoy quisiera referirme a los personajes olvidados, aquellos que no siendo doctores, ilustres e intelectuales, llenaron de nostalgia un pasado cuando recorrían nuestras calles. ¿Cómo olvidar al famoso Chepito de Zaparedes o a Chepito de la Terminal? Alfredito que andaba un santo y se metía a las casas a cantar. Y como si esto fuera poco, estaba el loco de Barrabás que con su larga barba y cabellera recorría nuestra ciudad. ¡Y no es cosa de inventar! Querido pueblo gigantonero, nos gastábamos el orgullo del famoso Carlito Bombero. Que vivan estos personajes en la memoria de nuestra gente que de locos no tenían nada y eran tipos inteligentes. ¡Ah, viene de anya! ¡Ah! ¡Ah! ya la noche está avanzada y nos tenemos que retirar orgullosos de haber venido a esta plaza a concursar somos parte de este pueblo con esta dama que la soñaba y somos dignos representantes del pueblo indígena de su tiaba esto es un mapa de la violencia en el marco de la violencia y vamos a recibir desde el residencial de guadalupe ¡Suscríbete al canal!